Una sola vez No me hieras más Una sola vez No hay ningún después Una sola vez Mientes que no estás Una sola vez Ya no aguanto más Una sola vez Duele el corazón Una sola vez Vuelve ese dolor Sobreviviente De una sola vez El consecuente De tu padecer Una sola vez Me destrozarás De una sola vez Tengo un nuevo amor De una sola vez No te tengo a vos Sobreviviente De una sola vez El consecuente De tu padecer Astillas del bombo Leguero que esconder Murmullo del viento Que en su parte Se ha de morir Madrugando suena Madrugando suena Machao por la pena Sangrando en sus vetas Troncoañoso Troncoañoso sin vivir Repique sin dueño Que brota del alma Parche dolorido Largas noches sin dormir Pidala en el viento Vuela lejos Junto a mí Un viaje Un party Un largo Existir Machucas mi alma Daga sin compadar Tajeando mi aro Mi viruta de crujir Las leguas del monte La senda infinita Se iba al florecido A compasar Mi existir Los tiempos que amarran Al tiempo que escapan Mi noble madera Vibra y suena Más sin fin Pidala en el viento Suena lejos Junto a mí Un viaje Un party Un largo Existir Tanto corretear Tras del destino Espero que me alcance Todo el hilo De ese carretel Que siempre El mismo Mismo El que lo lleva Y el que tiene que enrollar Tanto corretear Que me acostumbro Miro tengo fe Y poco dudo Busco lo mejor Como un escudo Que a mi mano Niega ese filo Del traidor Tanto corretear Por tantas huellas Creo que te encontré Una de ellas Cuenta siempre Van la misma senda Gracias al destino Y te tengo junto a mí Siento lo mejor Del corazón Para cantar Siento lo mejor Del corazón Porque será Tanto corretear Que me tropiezo Que aguanto en ramada Y en silencio Limpias mis heridas Con tus besos Ojalá me caiga siempre Y no una sola vez Tanto corretear Casi descalzo Siento que se rompen En pedazos Que van lastimándose Esos pasos Pero tu tierrita Escura parece dolor Tanto corretear Tanto corretear Encuentro el gozo Siento lo mejor Siento lo mejor Del corazón Porque será Tanto corretear Tanto corretear Gracias por ver el video.